¡Ay, por favor! ¡Gracias por venir, Rizmi! ¡Te queremos, Miki! ¡Alquitito te ama, Miki! ¡Saludá, Miki! Toda la vida, 36 años esperando esto. ¡No te jodas! No puedes ser tan mal. ¡No son los muchos discos de los que te han dado! ¡No, no! ¡Diana! ¡Ay, me muero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Miki! ¡Te amo! ¡Te amo, Miki! ¡Ay, me muero! ¡Te amo, Miki! ¡Ay, me muero! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Hija, estoy acá, hija! ¡Hasta fluirte con mi hija! ¡Yo también! ¡Me muero que vosotros lo que más me está en la mesa grande! ¡Tú qué es lo que más me está en la mesa! ¡Tú qué es lo que más me está en la mesa! ¡Tráenme la que se la muestro! ¡Si la reconoce! ¡Te amo, Miki! ¡Saludado! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Un saludo, boludo! ¡Un saludo! ¡No hay que serlo! ¡Miki, te traigo! ¡Te amo, Miki! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Te amo! ¡Va acá, Miki! ¡Somos poquitas, Miki! ¡Por favor! ¡Por favor, va acá! ¡Te lo pido, mamá! ¡Miká! ¡Miká! ¡Así es el mío! ¡Así es el mío! ¡Todo un divino! ¡Hola, papi! ¡No te lo pido, Miki! ¡El mío no es uno! ¡Todo es el número uno! Cuando quieras, te vacune, decirle. ¡Eh! ¡No te lo pido!